El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4069. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 8 de octubre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acercan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acercan las tres últimas cifras y el signo. Siempre se lo apostado, se acercan las tres últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, que es el número 3, 8, 8, 6. Y el signo, el signo es Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 3, 8, 8, 6. Aries, 38, 86. El signo Aries, delegado de Coljuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.